saludos mi gente como están gracias por estar aquí roberto salmiento le manda un fuerte saludo de charlo la ciudad reina quiero invitarlos al canal al canal por favor suscribanse por favor comenten denle like compartan apoyen por favor se lo vamos a agradecer estamos también regalando una jersey como esta mire que chulada de jersey sigan los pasos por favor sigan la página del palco chivo hermano ahí vamos a estar rifándola también y vamos a estar rifándola en de chivas toda la vida la página de chivas toda la vida entonces para ustedes la nueva jersey compartan es una belleza pero bueno chivas señor con un señor con un empate a sabor a derrotar yo creo que chivas vienen en problemas y problemas serios y si mucha gente me va a criticar que soy exagerado mucha gente va a decir que anti chiva bla 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 pero en mi punto de vista señores hoy hoy se perdió también porque chivas tenía que tener seis puntos y ahora resulta que tenemos dos puntos es increíble el próximo partido vamos contra san contra san luis se supone que lo ganemos fácil verdad pero qué pasaría si perdemos entonces es donde la gente empieza a preocuparse donde yo empiezo a preocuparme en la fecha 2 no podemos tener dos empates consecutivos tenemos que ganar hoy hoy vi un equipo chato un equipo jugando a lo mismo laterales centros no hay un delantero que meta no hay un medio creativo entonces para mí yo no cuestiono los jugadores ni tampoco cuestiono la capacidad que tiene el rey midas pero si estoy cuestionando el funcionamiento en este momento chivas hermanos porque para mí para mí ya es preocupante en la fecha 2 y no exagero chivas tiene que estar acostumbrado a ganar desde la fecha 1 salir a ganar rompérsela y salir con el triunfo sin embargo contra contra puebla pudimos haber perdido hoy pudimos haber perdido también entonces mi gente para mí en mi opinión un empate a sabor a derrota un empate chato una forma de jugar sin idea bucetis para mí señores algo tiene que hacer porque sabiendo que no tenemos un centro delantero un goleador tiene que buscar goles por otros lados entonces mi gente en mi opinión quedo con la boca amarga quedo con la boca seca no quedo contento y quedo preocupado porque ya en la fecha 2 señor tenemos un empate entonces esperemos que salgamos contra el tanto contra san luis y tengamos un triunfo y podamos celebrar el primer triunfo en la fecha 3 no mi gente no se puede para mí chivas tiene que salir a ganar y jugar bien no regalar los primeros tiempos entonces mi gente bucetis tienes mucho mucho trabajo que hacer muchísimo jota jota macías ojalá se pueda estar en la tercera fecha 3 pero ni jota jota macías es garantía de gol en este momento porque porque como acabó la temporada pasada entonces chivas para mí nos vamos a empezar a meter en problemas desde la fecha 3 señores para mí hay que tener mucho cuidado eso no me tachan de antichivas simplemente amo sus colores y doy mi opinión de lo que veo así que mi gente gracias por estar aquí sigan el canal compartan comenten cómo vieron a chivas hasta dónde ven a chivas que va a llegar comparten por favor y espero el apoyo de todos ustedes y participen la nueva jersey puede ser de ustedes así que mi gente gracias que el señor me lo rebendiga le mando un fuerte abrazo de echarlo la ciudad reina chivas mal y demás bendiciones y 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